Chomo Loco Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Tú quieres el, te gusta el Te traigo el, y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te canta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo, con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Haz on the flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo, con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow Haz on the flow Arriba, 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 otra vez Todo por la mano al cielo Lobies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Todo por la mano al cielo Lobies en el suelo Mujeres virgenes que se quiten los pelos Como dice el barbero Pelo, pelo, pelo Vamos desde arriba de nuevo Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow Arriba, 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 otra vez Suavemente yo con el dembow Así tienes que hacerlo slow Con el dembow, haz on the flow Arriba, 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 otra vez Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Papi, papi, papi chulo Chulo, chulo, chulo Te gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso Y a ti te va a encantar el Me gusta el, te traigo el Y Lorna a ti te encanta el Que rico el, sabroso el Y a ti te va a encantar Papi, 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 papi chulo Papi, papi, papi ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Papi, 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 ven a mi Papi, papi, papi chulo Gracias.